El examen 2013 y el profesorado, el alumnado, las organizaciones sociales y ONGs y la propia campaña estamos preparados y preparadas para asumir este nuevo reto. Esta vez llega con el lema, sin profes no hay escuela. Un reto y un lema ilusionante que además viene motivado por el libro La emoción de educar, donde personas como Federico Mayor Zaragoza, Juan Carlos Tedesco, José Saramago o la filósofa Victoria Camps, entre otros, nos hablan de la fuerza y el poder que tiene la figura del profesorado y cómo influyeron en sus vidas. Motivados de esta manera, la facultad por primera vez acoge en el Aula Magna diferentes miradas. El Aula Magna fue ese día, aquel día de abril, un auténtico tapiz colorista en el que personas, alumnado de educación secundaria, alumnado de institutos, programas de voluntariado y también en la Universidad Popular, nos llenaron con sus trabajos, con sus iniciativas, donde ya el estilo iconoclasta y la creatividad fueron el tono que en todo momento rigió este primer encuentro intergeneracional de alguna manera. Los espacios de la facultad se ocuparon, como no puede ser de otro modo, para reivindicar esa realidad dura, esa realidad de profesorado, de falta ingente de profesores y profesoras en algunas regiones de sur global de manera especial, como grandes regiones de América Latina, de Asia, de sureste asiático, pero especialmente el continente africano. Y esa también necesidad de formación pedagógica y de especialización de todos los profesionales de la educación de estos niveles educativos. Y no quiero dejar de nombrar el hecho de que por primera vez estábamos estrenando esta fórmula y por primera vez surge esa necesidad de dar vida a dos maneras de hacer esa incidencia necesaria. Por un lado, leer el manifiesto oficial de la campaña mundial de educación, cosa que hicieron varios alumnos y alumnas de diferentes asignaturas de pedagogía y de educación social, pero también nuestra propia versión, nuestra propia iniciativa de lectura de SAME, que también tuvo lugar en el hall de la facultad de educación. Empezar dando mi felicitación a esta celebración del décimo aniversario de la Semana Mundial por la Educación, y a todas las personas y organismos sociales que tanto en nuestra facultad como fuera de ella, trabajan en su día a día por hacer de ellos un nuestro mundo un lugar mejor. En el año 2014, el lema de la SAME fue Sumemos capacidades, por el derecho a una educación inclusiva. Fue un año en el que reflexionamos sobre el valor de la diversidad y su aceptación como una realidad que siempre ha estado, que siempre estará. Porque realmente llegamos a la conclusión de que la normalidad no existe y que solo existe la diferencia, pues todas las personas somos diferentes y debemos de seguir siéndolo. Sino además que nos lo digan, que usando los mismos trajes, los mismos complementos, nos fuimos transformando a través de nuestra intervención en el fotocall, mostrándonos con diferentes caras. Fue un año además en el que tuvimos la suerte de que nos acompañaron en la celebración personas con diversidad funcional o personas con discapacidad, como ellas quieran llamarse. Y lo hicimos a través de juegos, a través de acciones divertidas, que nos enseñaron que la importancia está en la colaboración, en el acompañamiento y que realmente jugábamos para conseguir llegar a una meta. Y para ello queríamos sumar las capacidades y habilidades que las diferentes personas que interveníamos en los grupos teníamos. Así que, como yo suelo decir, fue un día entrañable. Estos que tenemos que guardar siempre en nuestra mochila y en nuestra mochila de la inclusión. La examen del 2015 fue un examen que compartí con la ayuda de Amparo Pérez. Y yo diría que fue un examen excepcional porque el lema de Yo voto por la educación nos llevó a plantearnos que queríamos que fuese una examen muy participativa. Lo más significativo, pues que se propuso a las escuelas, a los colegios y también aquí en la facultad, la posibilidad de hacer como foros de Naciones Unidas donde se debatía ese derecho a la educación. Y entonces, pues, lo cierto es que el propio alumnado tenía una actitud proactiva, crítica, como he dicho ya, de debate, argumentando por qué. Yo voto por la educación, la educación ha de ser un derecho. Con lo cual, pues, cumplimos los objetivos que nos habíamos propuesto, de que fuese una examen, pues, muy centrada en lo cívico, en la capacidad que tenemos desde abajo, ¿no?, todos los ciudadanos y las ciudadanas, de reclamar lo que creemos que son nuestros derechos y de, pues, de alguna manera participar, ¿no?, en los procesos de gobernanza comunes. ¿Poco más? Hola a todos y a todas, feliz aniversario, felicidades y gracias a todas las personas que durante todos estos años han hecho posible la SAME, con su esfuerzo, dedicación y pasión. La educación nos protege, protejamos su financiación, fue lema del año 2016. Nos movilizamos para reivindicar que la educación en todo el mundo sea financiada con fondos públicos, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de una educación universal y de calidad. Participamos en una paraguada, en la Plaza de la Virgen. Paraguas por la educación, exigiendo una educación gratuita y pública. Sigamos protegiéndola. Sigamos protegiéndola. El año 2017, el lema del ASAME va a ser, pido la palabra por la educación. A mi, el lema, es volia animar a todas las personas a reclamar a los gobierns que hicieran un esfuerzo, reclamar que hicieran un compromiso para garantizar una formación gratuita, igualitaria, inclusiva y de calidad. Volvíamos que los gobierns asumieran el compromiso de prolongar la escolaridad obligatoria, de forma que la educación tenga un peso más importante en los alumnos que formaban en las escuelas. Ese año, vamos a trabajar a la Facultad de Magisteri y a la Facultad de Filosofía y Ciências de la Educación. En las dos facultades, vamos sensibilizar y informar alumnos sobre la educación en otros lugares y que realmente debíamos de demandar la palabra para garantizar esa educación equitativa, inclusiva y de calidad. El día central se van a exposar todos los vídeos que van a trabajar a las aulas con la alumna. Muchas gracias. En 2018, de la mano de la educación y por el camino de la educación, construimos huellas para preservar la paz, sin saber ni esperar que la paz iba a ser tan ansiada. Desgraciadamente, cada vez necesitamos tener más presente esa educación para la ciudadanía global, mundial, basada en valores como la solidaridad, la amistad, la tolerancia, el respeto mutuo, que son tan necesarios en la educación y en el derecho a la educación para caminar hacia unas sociedades más armoniosas, más pacíficas y que verdaderamente preserven el derecho a la educación. Estamos a siete años de que llegue el 2030 y veamos qué pasa con el secretario de Desarrollo Sostenible. Desgraciadamente, es más que probable que nos quedemos otra vez con el 2015, lejos de conseguir ese derecho a la educación de calidad inclusiva a todo el mundo. Pero la pregunta, cuando uno echa la vista atrás y ve lo que ha pasado, es por qué seguimos creyendo que seguimos impulsando el derecho a la educación. Y para mí la respuesta está en el concepto de la esperanza, de Freire. La esperanza no soluciona el problema ni transforma la realidad, pero la desesperanza no es lo que es. Entonces, es el equilibrio entre esa confianza y esa esperanza en que realmente podamos seguir avanzando en la educación, en el derecho a la educación. La SAME en 2020 tenia com a lema la millor lliçó. La Setmana d'Acció Mundial per l'Educació sempre ha estat un moment en el qual es materialitza el treball de tot un any. Centenars de milers de persones ens llancem als carrers, a les ciutats d'Espanya i també de tot el món. L'objectiu és compartir, visibilitzar el paper essencial de l'educació en la construcció de societats més justes i també més sostenibles. Es tracta de mobilitzar la ciutadania en defensa del dret a l'educació i exigir també als representants polítics que complisquen amb els seus compromisos en aquesta matèria. Però en 2020 no va poder ser. Hauria d'haver tingut lloc la setmana del 26 d'abril al 3 de maig i la pandèmia no va fer possible. 1.500 milions d'estudiants van deixar d'anar a l'escola i la formació a distància semblava que era l'única solució. Aquest any l'assamme va visibilitzar el dret a l'educació exclusivament en un entorn virtual. La campanya, a la millor lliçó aprenentatges en temps de Covid, va mostrar la bretxa tecnològica, el drama que la cuarentena educativa va representar, especialment per als col·lectius més vulnerables. En 2021 continuàbamos con una situación difícil, por lo que suponía la pandemia debido a la Covid-19. En este sentido, los organismos internacionales hacían un llamamiento a los centros educativos, a las entidades sociales, a trazar una red que ayudara a minimizar el impacto que esta pandemia podía tener en todas las personas, especialmente en los colectivos más vulnerables. Fue así como lanzábamos la campaña Mil Millones de Voces para la Educación con apoyo desde diferentes entidades y colectivos muy diversos para poder atender estos retos. Estuvimos alzando nuestras voces de forma presencial, híbrida, virtual y reflexionando cómo podíamos superar lo que suponía la brecha digital, lo que suponían las desigualdades que podía suponer en el acceso a la educación en este momento de la pandemia, el aumento del abuso, especialmente en la infancia, que se estaba sucediendo, entre otros de los retos que estuvimos trabajando. Los trabajamos en escuelas, en centros de educación secundaria, lo estuvimos trabajando también en la universidad. Especialmente, realizamos un webinar que nos unió a personas de diferentes colectivos y con diferentes miradas para poder ver cómo superar estas barreras. Estuvimos conociendo y analizando actuaciones concretas y relatos de vida concretos que estaban permitiendo que desde la educación pudiéramos frenar todos estos retos y este impacto que estaba suponiendo para miles de personas. Especialmente, evaluamos esta campaña y lo que para nosotros y nosotras supone trabajar en la SAME como la creación de lazos que permite, entre las diferentes entidades, centros universitarios, centros no universitarios, ciudadanía en general, para de verdad, desde la educación, dar sentido, fuerza y posibilidad a las barreras que en tantos y tantos lugares se viven. Durante 2022, la SAME en la Universidad de Valencia ha mantenido el énfasis, como ha hecho toda la campaña, en la defensa de los derechos del profesorado en un contexto en el de la pandemia en el cual la profesión se ha visto sometida a retos y presiones todavía mayores de los ya habituales. La participación de centros educativos, tanto de primaria y secundaria, como del propio alumnado y los docentes de la universidad, ha sido especialmente intensa este año, además con muchas iniciativas muy creativas en lo musical, en lo teatral, en la preparación de pósteres, de materiales gráficos o incluso de materiales bordados, como podéis ver. Las posibilidades creativas durante la comunicación siempre han sido también un tema transversal para la campaña y este año se notó de manera especial. fue también especial por la invitación y la participación de representantes de la red Fe y Alegría, tanto docentes como estudiantes que visitaban España desde Colombia y República Dominicana y nos presentaron testimonios en primera persona sobre el trabajo docente y sobre la situación de los y las estudiantes en contextos en los cuales en muchos casos hay una vulneración de derechos sistémica en lo que se refiere a la educación. Y finalmente la participación del alumnado de la universidad fue tan intensa y tan participativa, valga la redundancia, como todos los años. Y en este 2023 que el proyecto de innovación docente de la SAM en la Universidad de Valencia cumple 10 años, queremos seguir transformando en acción por la igualdad en el derecho a la educación. Y de acuerdo con el lema que está extendiéndose por redes dale ritmo a la igualdad, la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación junto con la campaña CBE queremos precisamente eso, seguir dando ritmo, ¿por qué no? Otros 10 años más a la SAME. ¡Viva la SAME! ¡Dale ritmo! ¡Dale ritmo! ¡Dale ritmo! Gracias por ver el video.